Pagar. Conseguir agua sin llevar cartera, solo con tu móvil, mientras haces running y sin estropear tus tiempos. Firmar. Recibir el contrato que te envía tu gestor y dar el ok sin boli ni papel. Despegamos. Apagian sus móviles, por favor. Gestor. Profesional que va siempre contigo en tu app, aunque estés en un río. Te conoce, te guía en el día a día y en las decisiones importantes. Tarjeta. Pieza magnética que puedes apagar cuando piensas la he perdido y encender cuando descubres dónde la habías dejado. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA nos estamos transformando para hacerte la vida más fácil y cambiar lo que tu banco significa para ti. Todo esto y más en la app de BBVA.